Y el Colegio Médico asegura que podría ampliar el plazo a un día más para tener una reunión con el gobierno y dialogar sobre el conflicto. Inicialmente el Colegio Médico habló de algunas horas en las que se podía suspender las medidas de presión. Ese lapso de tiempo podría ampliarse a un día, si el caso lo amerita, y en oportunidad de un encuentro con el gobierno. Lo que es un diálogo se abre en este ámbito sin condiciones y se soluciona en un día. Y ese día puede ser hoy día hasta mañana y mañana volver a la normalidad. Hoy día está Oruro ya aquí presente, está llegando Santa Cruz, está llegando Cochabamba, está la universidad en su conjunto. Les pedimos a las autoridades, o sea, que de una vez no es el hecho de medir fuerzas, es el hecho de solucionar un problema de salud. Los médicos piden la anulación del artículo 205 del nuevo código del sistema penal y también del decreto que crea la entidad de fiscalización al sistema de salud. Los galenos hablan de la necesidad de una nueva ley de salud.